Rusia lanzará un destripador de aviones de la OTAN. El caza ruso se convertirá en el primer destructor de aviones AWACS del mundo. Los analistas militares chinos sugieren que la reciente contribución de Suecia al ejército ucraniano podría beneficiar inesperadamente a los aviones de combate rusos SU-57. Suecia ha decidido transferir dos aviones de control y alerta temprana aerotransportadas SAP 340 a Ucrania, lo que sin duda aumentará las capacidades de la fuerza aérea de Ucrania, pero Rusia está dispuesta a desplegar su carta del triunfo. Respuesta rusa a la ayuda occidental a Ucrania. Cuando se conoció la decisión de Suecia, pareció que la fiesta está más alegre podría no ser Ucrania, sino Rusia. Esto se debe al hecho de que Rusia ahora tiene la oportunidad de responder a acontecimientos pasados, como menciona la publicación china Sohu. En febrero, Ucrania anunció la pérdida de dos aviones rusos A-50, uno de los cuales fue confirmado por las autoridades rusas. Esta fue la primera vez que Ucrania derribó un avión de alerta temprana en combate. Este incidente provocó una situación incómoda para las fuerzas aeroespaciales rusas, ya que Ucrania no tenía objetivos aéreos de alto valor como los aviones de alerta temprana aerotransportados. Sin embargo, la decisión de Suecia puede considerarse como una almohada bajo la cabeza para Rusia. El despliegue de aviones suecos en primera línea presenta una oportunidad única para que Rusia tome represalias utilizando su caza SU-57. Capacidades técnicas del SU-57. ¿Cuántos pasos se necesitarán para que un SU-57 ruso derribe un avión de alerta temprana sueco? Especialmente tres, detección, captura y retirada. Aunque parezcan simples, estos pasos requieren un esfuerzo significativo. En primer lugar, la detección de un avión ucraniano de alerta temprana plantea un problema grave. En el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia no tiene el mismo nivel de conciencia situacional que Ucrania, especialmente teniendo en cuenta el apoyo de la OTAN. En este contexto, será difícil para el ejército ruso detectar a tiempo los aviones de alerta temprana que despeguen de las profundidades del territorio ucraniano. Los aviones suecos dificultan aún más esta tarea. El segundo lugar y tercer paso, adquisición del objetivo y regreso a la base, ponen a prueba las capacidades del CASA SU-57. Rusia suele afirmar que el SU-57 es un verdadero avión de quinta generación, distinto de los aviones de tercera y cuarta generación. A diferencia de los modelos anteriores, los aviones de quinta generación están diseñados para realizar una misión importante, alcanzar objetivos aéreos de alto valor, como aviones cisterna, aviones de transporte y aviones de alerta temprana a aerotransportados, que se consideran objetivos principales para cazas tan avanzados. Perspectivas del uso del SU-57. Si el SU-57 puede completar con éxito su misión, probablemente no tendrá problemas para realizar una retirada rápida, debido a su capacidad para operar a gran altitud y alta velocidad. El SU-57 puede evadir fácilmente los contraataques. El éxito en tal misión sería un logro significativo. El SU-57 se convertirá en el primer caza de quinta generación del mundo en derribar un avión de alerta temprana, lo que mejorará la reputación de la Fuerza Aérea Rusa. Esto podría mejorar significativamente la reputación del SU-57 como caza furtivo. Berlín confirma que permite a Kiev atacar territorios rusos cerca de la ciudad de Kharkov. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que Berlín permitirá que Ucrania ataque con las armas alemanas las posiciones del territorio ruso ubicadas cerca de la región de Kharkov. Igualmente, desde Rusia acusan a Occidente de alentar a Kiev a continuar un conflicto sin sentido y advierten de las consecuencias de tal política. La decisión del canciller Olaf Scholz de permitir el uso de armas suministradas por Berlín se limita a ciertas regiones de Ucrania, lo que también restringe su uso para ataques. Por lo tanto, creo que no hay nada que agregar, declaró el titular al responder a la pregunta de un diputado si Alemania permitirá el uso de armas enviadas por ella a Kiev en todo el territorio de Rusia. El 31 de mayo, las autoridades alemanas confirmaron la posibilidad de que sus armas se utilizaran en el área de la región de Kharkov. El 30 de mayo, funcionarios estadounidenses confirmaron que el presidente Joe Biden había aprobado recientemente el uso de armas estadounidenses por Ucrania para atacar objetivos dentro del territorio ruso cerca de Kharkov. Incluso de forma preventiva, la revelación marcó un cambio importante en la política estadounidense de no alentar ni permitir ataques dentro de Rusia. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que algunos países de la alianza, incluido el Reino Unido, inicialmente transfirieron armas a Kiev sin restricciones de ningún tipo. El pasado 2 de junio, Francia dio permiso a Ucrania para usar sus misiles de largo alcance Storm Shadow Scalp para atacar regiones rusas. Desde Rusia acusaron al bloque militar de alentar a Ucrania a continuar una guerra sin sentido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que esta política inevitablemente tendrá sus consecuencias. A juicio del vocero, Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN últimamente están desatando una nueva espiral de tensión. Casi el 60% de los franceses creen que Macron ha ido demasiado lejos en la ayuda a Kiev. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no tenía razón al poner sobre la mesa un posible envío de tropas a Ucrania, dicen los franceses, según un sondeo de la encuestadora el AVE para el canal BFM TV. La mitad de los encuestados también se opone a la ayuda de 3.000 millones de euros incluida en el acuerdo firmado con Kiev. El 57% de los franceses afirman que Macron no tenía razón al hablar de un posible envío de tropas a Ucrania y llamar a los aliados a dar un salto, lo que crea discrepancias entre los aliados y fomenta las tensiones entre Francia y Rusia, señala el estudio. También se observan disenciones sobre el acuerdo de seguridad firmado entre París y Kiev en febrero pasado. El 51% de los interrogados critican la asignación de 3.000 millones de euros adicionales en ayuda a Kiev en 2024.